hola familia gatuna el día de hoy llegó un pedido de aliexpress el cual vamos a checar como pueden ver ya lo olieron así que ya vienen como depredadores sobre su presa al igual que con el capnis natural se ponen peleoneros quieren ellos olerlo quieren ellos comerlo quieren ellos tenerlo lo que sí les quiero decir es que no todos los gatos tienen reacción al capnip hay gatos que no lo tienen y sobre todo los gatos pequeñitos todavía no desarrollan esa etapa para saber si les va a gustar o no entonces nuestro gato debe tener al menos mayor de seis años para saber si le de seis meses perdón para saber si le va a gustar el capnis o no obviamente como pueden ver aquí en las imágenes que estamos viendo a chloe a bigotes les encanta esta hierba y les voy a dejar más información tenemos un vídeo ya sobre el capnip se los voy a dejar en la parte de aquí arriba o al final de este vídeo va a estar bueno vamos a hablar un poquito más de este producto estas barritas en realidad parecen ramas de árbol y en la reseña del producto dice que sirven para limpiar los dientes de los gatos se supone que al ellos estar mordiendo el producto les limpia los dientes bueno no sabemos si realmente esto es 100% real o no o es una noticia fey para vender más realmente lo que sí sabemos es que a los gatos les encanta los pone activos el capnip los pone juguetones entonces si nosotros no tenemos mucho tiempo para jugar con ellos y cosas así la verdad es que el capnip es un buen aliado para esos momentos que tuvimos una semana que no les hemos podido dar tiempo el capnip les ayuda a activarse prácticamente vienen de 15 a 20 piezas podemos comprar 15 o 20 es ella es la elección nosotros pedimos 20 y nos costó un dólar con 20 por último me gustaría comentar que creo que prefiero el capnip en hierba ya sea seca o natural ya que no trae químicos ni colorantes ni nada distinto simplemente es la hierbita obviamente pues ya tenemos aquí las barritas se los vamos a dar pero sinceramente si prefiero más el capnip o untarlo en un juguete ponerle un juguete y que ellos lo jueguen estas barritas pues si se las vamos a dar compramos 20 a ellos les gustó pero se las vamos a dar muy de vez en cuando sin embargo la hierba natural se lo podemos dar todos los días si queremos si no pasa nada pero en el caso de este producto que si no sabemos como tal según es puro comprimido de capnip pero obviamente trae colorantes para que se vea como ramita para que se vea con esos colores porque en realidad la hierba de capnip pues es verde entonces la realidad es que podría llegar a hacerles daño a ellos para no experimentar con nuestros gatos yo les recomiendo mejor el capnip natural ya sea seco o en planta y si ya tienen esas ramitas o se quieren animar a probarlas pues no se las den tan seguido se las den muy de vez en cuando y otra cosa se me olvidaba casi si les recomiendo que si las tienen o las compraron ya o ya las pidieron cuando llegan si las cierren muy bien y las pongan muy lejos de ellos porque su olor los atrae entonces si no los guardamos bien ellos se van a cargar de abrirlas por nosotros bueno espero que te haya gustado este vídeo tratamos de traer productos para que ustedes los conozcan para que ustedes sepan un poquito más de ellos productos que a nosotros pues nos llaman la atención y creemos que ustedes también bueno sin más que decir les decimos que si les gustó este vídeo le den like si nos han suscrito suscríbase para que les lleguen más vídeos como esto y comentarnos qué tal te parecen estas barritas o qué otro producto te gustaría conocer nos vemos con más información para la próxima bye y